I don't care, I love it, I don't care Finalizando una nueva semana, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica Yo soy Héctor Acosta, como todos los días aquí se va a enterar de lo que andan haciendo los famosos y prevenidos que hoy tenemos el tercer día de la dinámica para que usted se gane los pases para ir a ver a Chayán así que ponga atención durante toda la cápsula, van a salir las palabras clave, anótelas y ya vamos a ver si el lunes usted se gana estas entradas vamos a iniciar primero con una noticia que nos ha sacudido a todos supuestamente Luis Miguel podría venir a El Salvador, por lo menos esos son los rumores Luis Miguel en El Salvador, pues mucha especulación ha generado una publicación en redes sociales de la productora de espectáculos Tushows el mensaje publicado en las redes sociales despertó como le decía muchas especulaciones de que el sol de México se va a presentar en el país en el post decía, el sol siempre brillará en El Salvador de inmediato miles de personas empezaron a especular que Luis Miguel podría venir a El Salvador y esto no estaría muy alejado de la realidad, pues tiene una fecha en marzo de 2019 en Guatemala y un par de días libres antes de su próximo recital en República Dominicana por el momento la productora no ha confirmado ni desmentido nada Bueno y Jennifer López en cada entrevista que le hacen asegura de que no se va a casar todavía con Alex Rodríguez y ella se mantiene tranquila y que no tiene ninguna prisa JLo estuvo como invitada en el show de Ellen DeGeneres quien por supuesto no dejó pasar la ocasión para hacerle la misma pregunta A ambas les une una gran amistad por lo que Jennifer no se sintió mal por el acoso que Ellen tenía con este tema del matrimonio pues la presionó de tal manera para hacerla caer en alguna declaración novedosa pero no lo logró Jennifer López dijo Somos felices, llevamos juntos un par de años, está todo bien Nada de boda a la vista señores todavía para esta diva del espectáculo Bueno y la rapera Iggy Azalía lo volvió a hacer esta vez nos sorprendió con tremenda camiseta mojada justo para este calor de el fin de semana Circulan en Instagram fotografías en donde se puede ver como la cantante australiana se luce con una camiseta blanca, mojada y sin ropa interior Iggy se ha convertido en todo un icono de sensualidad y atrevimiento y con estas fotos dejar un poco la imaginación y ella sabemos que disfruta mostrar su cuerpo y compite en cierto modo con Kim Kardashian para iniciar el fin de semana pues aquí le traigo a Iggy Azalía con camiseta mojada La verdad de que Iggy Azalía siempre nos sorprende con cada fotografía su Instagram está lleno de fotografías bastante subidas de tono y muy muy sexys Yo me despido hasta acá pero antes quiero que preste bastante atención a la dinámica que hemos estado haciendo desde el día miércoles para que usted se gane estos pases para ir a ver a Chayán así que le dejo para que usted ponga muchísima atención A partir de este miércoles 28 y hasta el viernes 30 de noviembre busquen en la cápsula Famarazzi las palabras clave que aparecerán y complete la frase El día lunes 3 de diciembre daremos la última pista y fase final para que se los gane por lo que debe poner muchísima atención a cada palabra Mucha suerte y atentos Fácil ¿verdad? Espero de que haya anotado todas las palabras clave que hemos dado desde el día miércoles y el lunes prepárese que vamos a dar la última pista para que usted se gane estos pases y pueda ir al concierto de Chayán Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener un corte de pelo o un corte de barba de esos geniales puede visitar durante el fin de semana cualquiera de las 5 sucursales de Rufians Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, La Gran Vía y pues ahí tienen muchísimas cosas que usted puede utilizar para su cabello le pueden cortar la barba, le pueden cortar el cabello ahí lo van a atender como rey yo se los recomiendo hasta acá con los espectáculos nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!